¡Hey! Sean todos bienvenidos aquí al canal de HotWheel y que os traigo esta vez una especie de videoblog en el que os voy a enseñar la fiesta más bestial que he estado nunca. Dimitri Vegas Like Mike en Tarragona. Tenía unos 50 vídeos de dos horas, pero ¿quién va a tragarse tanto rato? ¡Nadie! Así que os lo he sintetizado en media hora, que seguro vais a disfrutar si os gusta este tipo de música. Otra cosa, si no estás suscrito, ¿por qué coño no lo estás? Así que hazlo y dame también un like. Y like también para el pobre Antonio por haber semeado en aquella esquina y haber sido expulsado por la policía. Sin más dilación, disfruta de este video. Aquí estamos, en medio de la locura. Más de 10.000 personas. Mira por ahí, mira, mira. ¿Eh? Mira por ahí, mira, mira, mira. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Joder! ¡A reventar todo! Está impresionante, impresionante. ¡Grandioso! ¡Grandioso! Me voy a enseñar un poco por fuera a mis suscriptores para que veáis lo que hay. Ahí está, señor Antonio pegando a una esquina. ¡Eso es! Ahí va, ahí va, ahí va la chocabronca. ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Brutalidad policial! ¡Brutalidad policial! Me voy a dejar un poco, no va a ser que me echen a mí también del recinto. Vamos a ver ahora mismo lo que hay. Vamos a ver. Aún no está Dimitri y mirad cómo está. ¡Betadísimo! 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 ¡Hi. ¡Vame a ver, ahí va! ¡Beta53! ¡D enfa predominantly! ¡Dimidí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un poquito más! ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 6 6 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 15 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 20 21 22 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!